Galea Borac lleva compitiendo en tenis de mesa desde que era muy pequeña. De hecho, a los 13 años, tras ganar muchísimos campeonatos infantiles y juveniles, la fichan en la selección española. Empieza a competir en la categoría absoluta, es decir, con las mayores. Ha sido seis veces campeona de España. Su pasión no es casualidad. Sus padres fueron deportistas de tenis de mesa en la antigua US. Su madre tenía muchísimas posibilidades de clasificarse para los Juegos de Seúl en el 88, pero se quedó embarazada de Galea. Ahora es Galea la que alcanza por cuarta vez este sueño compartido, el de ir a unos Juegos Olímpicos. Pero mejor que nos lo cuente ella. ¡Conectamos! ¿Qué debe de tener una buena jugadora de tenis de mesa? Pues mira, hay estudios que dicen que es uno de los deportes más completos del mundo, no sé si será verdad. Porque creo que todos los deportes practicados a un alto nivel son muy difíciles. Pero sí que es verdad que es un deporte para el que hace falta un nivel de concentración y un juego mental muy alto. Porque al final tú no te enfrentas físicamente a tu oponente, pero lo tienes muy cerca y estás tú sola frente a ella. Y bueno, tienes 33 años, pero llevas 25 casi compitiendo. ¿Es difícil poder dedicarse al tenis de mesa en España? Sí que es difícil y, a ver, siendo mujer más, ¿no? Más que nada porque es un deporte que no es muy popular, que no hay muchos patrocinios, que la liga aún no es profesional del todo. Entonces vivir de ello es complicado, pero también es verdad que es un deporte en el que si llegas a ser el mejor es posible. ¿Consideras que el tenis de mesa en concreto es un deporte igualitario? No es un deporte igualitario, pero creo que es uno de los más igualitarios que hay. Pero hay un montón de cosas que, por ejemplo, aún no lo son. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el horario del juego. Nos encontramos las jugadoras que siempre las mejores horas son para los chicos. O el salario que pagan los clubes, porque en tenis de mesa competimos por equipos, también en líos nacionales, y los clubes pagan mucho más a los chicos. Incluso cosillas como los catálogos deportivos, ¿no? En que tú coges catálogos deportivos de tenis de mesa y la mayoría de fotos son de hombres. Entonces hay un montón de estas cosas pequeñas que aún no son para nada igualitarias. Galia, tú eres deportista profesional, eres activa en redes sociales. ¿Crees que hay machismo en las redes hacia las mujeres deportistas? A ver, hay machismo en todas partes. Eso creo que es así, que poco a poco la gente se va dando cuenta. Así que por supuesto que hay machismo en las redes y con las mujeres deportistas, ¿no? Bueno, incluso ahora estoy recordando que hace no mucho, me pasó por Facebook, de, bueno, comentarios en los que había quizás ganado una competición y no sé qué, y empezaban a hablar todo el rato de tu físico, todo el rato de tu físico. Y es como, es que no soy modelo, ¿no? No, no, soy una deportista que juega a ping-pong. ¿Por qué tenéis que estar todos constantemente pendientes de esto? Naciste en Kiev, pero llegaste a España siendo un bebé. Y aún hoy muchos siguen hablando de ti como la deportista ucraniana con pasaporte español. ¿Cómo te hace sentir esto? Pues la verdad es que duele bastante, porque ya cuando pasaba al principio, ¿no? Cuando era más joven y tal, dices, bueno, es que hay desconocimiento, es que la gente no lo sabe. Pero ahora que realmente llevo 20 años en las elecciones, que no sé ni cuántos años son, que siga apareciéndote esto, es como, Polín, no voy a ser española nunca. Bueno, además de deportista, ahora te has dicho youtuber, ¿no? ¿En qué consiste tu canal de YouTube? Pues mira, mi canal, para no variar demasiado, es sobre tenis de mesa. Lo tengo con una amiga que empezó más bien siendo una broma. Ella ha sido una gran jugadora de tenis de mesa. Antes habíamos jugado dobles juntas, tenemos una medalla en el campeonato de Europa de dobles, entonces somos muy amigas. Y ahora ella se ha ido a vivir a Estados Unidos. Y pensando así un poco para como tener un proyecto juntas y en medio de la pandemia y tal, decimos, ¿y si nos hacemos youtubers de pinball? Creemos que es fundamental en RTVE, aun para las jóvenes que vienen pisando fuerte en nuestro país. Por eso hemos creado un ascensor deportivo para dar visibilidad al deporte femenino que está por llegar. ¿Alguna joven promesa de tenis de mesa que nos quieres recomendar? Mis compañeras de la selección, María y Sofi, ellas están en la ventena y para mí son muy jóvenes, así que ellas son buenísimas. Hay dos centros de alto rendimiento donde hay grupo de tenis de mesa, pero en el de aquí, en el CAR de Barcelona, hay un grupo bastante amplio de chicas juveniles, que esto, por ejemplo, no lo ves ni siquiera en países en los que el tenis de mesa está mucho más desarrollado. Entrar en una sala en la que haya ocho chicas menores de 18 años que están entrenando profesionalmente mañana y tarde y todo eso, está bastante bien. ¡Gracias!